Buenas, soy Bárbara, os hablo desde Nonin Kitchen y os voy a contar un poco la situación en el norte de Bosnia. En Belica, Kladusha, Bihach y Lipa. Los que escucháis este podcast todas las semanas, no os voy a contar grandes novedades, está todo bastante parecido. Las personas siguen habiendo unas 3.000 que están viviendo a la intemperie, entre esas 3.000 contamos que están viviendo en Lipa, que sí que tienen unas tiendas de campaña, pero son unas tiendas de loneta, de este rollo militar que ha puesto el gobierno local. Las condiciones siguen siendo similares, en el sentido de que la gente sigue sin acceso a agua corriente, la gente sigue sin acceso a lugares donde poder ducharse, donde poder lavar la ropa. Ahora tampoco hay acceso a doctores porque parece ser, según nos han informado, que no se está permitiendo la ayuda de una organización que se dedica a servicios médicos. Es bastante poco transparente lo que está sucediendo en Lipa, entonces es muy difícil saber exactamente qué es lo que sucede cada día. Me refiero en cuanto a la gestión de ese espacio, de ese supuesto campo. Y bueno, por lo demás, igual, mucho frío, muchas personas viviendo en bosques, en casas abandonadas, en fábricas abandonadas, lo mismo que venimos reportando las últimas semanas. Las devoluciones en caliente desde Croacia siguen siendo muy, muy, muy comunes, siguen viniendo con violencia, se les siguen rompiendo los teléfonos móviles a la gente, la policía les quita su ropa de invierno, según nos cuentan cuando llegan de vuelta a Bosnia, devueltos, deportados, de forma ilegal. Hace unos días hubo una visita de una delegación de miembros del Parlamento Europeo desde Italia, que se quisieron encontrar con los activistas de la Nonin Kitchen para conocer cómo está la situación, para que les contáramos cómo está la situación. Pero fue un poco polémica porque fueron caminando hacia la frontera, desde Croacia, fueron caminando hacia la frontera a Bosnia y parece ser, según han reportado medios locales, en la parte Bosnia había una periodista intentando forzar, diciéndoles a unas familias que caminasen hacia la frontera y ahí como encontrarse con los miembros del Parlamento Europeo y que los miembros del Parlamento Europeo pudieran ver cómo la policía trata a las personas migrantes. Obviamente eso es muy polémico porque constantemente la Croacia intenta acusar a organizaciones como Nonin Kitchen, que es parte del proyecto de Border Violence Monitoring, de provocar esas situaciones de devolución, que es totalmente incierto. La Nonin Kitchen nunca se mete en el momento en que una persona se va a cruzar la frontera, eso no es problema nuestro, eso no es cosa nuestra, es una cosa independiente de cada persona migrante. Pero esta acción ha llevado a Croacia a intentar reforzar su discurso, de mira cómo los activistas vienen aquí a intentar provocarnos, mira cómo lo hacen de forma a intentar dejarnos en evidencia nuestro trabajo y tal. Entonces ha sido un poco como ir a ciegas sin saber cómo está el contexto y sí que puede perjudicar el trabajo que estamos haciendo, que lo que hace la Nonin Kitchen es simplemente recoger los testimonios cuando la gente llega de vuelta, no forzar a que nadie se vaya a la frontera. Y bueno, por lo demás, pues ahí seguimos trabajando mucho, con las donaciones que hemos recibido seguimos haciendo unas distribuciones masivas y gigantes, como cada vez que vuelven, cada vez que están en Bosnia, la policía les ha quemado muchas veces la ropa y así por parte de Croacia, pues siguen pidiendo mucha ropa de invierno. Y es un no parar de dar ropa de invierno, pero bueno, ahora esperemos que pronto llegue un camión nuevo con mucha ropa desde España y desde Croacia y poder seguir la ayuda. También con todo el dinero que nos han dado, hemos comprado sacos de dormir a un productor local, podemos comprar ropa allí para, por ejemplo, zapatos, que los zapatos no siempre que nos llegan son nuevos y no necesitamos zapatos viejos, nadie. Entonces, con el dinero que nos van donando podemos comprar zapatos en Bosnia, sacos de dormir en Bosnia y bueno. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenos días, soy Ana y les hablo desde Sheet, Serbia. Los días aquí son muy intensos y durante la semana han pasado muchas cosas. La policía nos sigue poniendo trabas y nos ha parado unas tres veces solamente en cuatro días, incluso con la furgoneta vacía. Cuando nos paran, siempre nos piden la documentación, los papeles del coche e intentan buscar cualquier cosa para llevar a los voluntarios a comisaría. Es habitual que nos pidan que abramos la furgoneta y hace un par de días incluso entraron y la registraron sin autorización ninguna. Están llegando personas nuevas a los spots de distribución que cubrimos habitualmente y necesitamos más donaciones para poder llegar a todo el mundo. Hay algunos puntos de distribución que están lejos y ahora las rutas están muy embarradas y no podemos acceder con la furgoneta, pero bueno, siempre encontramos las energías para llenar una backpack con lo que los chicos necesiten y llegar hasta la jungle a pie. Estos días hay mucho movimiento y los chicos están yendo mucho al game. Esto significa que se van con lo poco que tienen, pero que la mayoría de veces vuelven con las manos vacías y los pies descalzos. Así que necesitamos urgentemente zapatos, ya que muchos no tienen o los tienen destrozados. Unos 11 chicos fueron al game hace un par de días y según lo que nos han contado, la policía croata les deportó después de robarles todo el dinero que llevaban, sus teléfonos móviles y la ropa. También nos han contado que les pegaron y presentan evidentes signos de violencia en sus cuerpos. Recientemente ha vuelto uno de los chicos que llevaba unos 20 días detenido en Croacia. Estábamos muy preocupados porque no sabíamos nada de él, pero por fin está de vuelta a Chit sano y salvo. Unos 6 chicos también nos han contado que fueron detenidos aquí en Serbia mientras iban al game. Sabemos que las condiciones en las que estuvieron fueron muy malas y ahora estos chicos están bastante afectados. Por nuestra parte, estamos intentando comprender las dinámicas de estas detenciones de la policía. También estamos expandiendo nuestra red de contactos en Chit con nuevas personas en movimiento, fuera de los puntos de distribución que habitualmente cubrimos. Bueno, hasta aquí las noticias desde Chit. Gracias por escucharnos. Seguimos la semana que viene con más información. ¡Chao! Aquí en Patras esta semana se siente el final del mal tiempo. Con la llegada del sol y el aumento de las temperaturas más altas, después de un mes de lluvia y mucho más frío, las fábricas abandonadas cerca del puerto se vuelven más habitables para todas las personas que se alojan allí. Estas intentan seguir su camino fuera de Grecia. Estos tiempos tan inciertos son especialmente difíciles porque estas personas, sorprendentemente jóvenes en su mayoría, permanecen atrapadas en estos edificios durante mucho tiempo y en condiciones bastante precarias. El estado de salud general en las fábricas de hecho está empeorando y es que cada vez más personas solicitan atención médica, en especial por el aumento diario de brotes de sarna. Gracias a nuestro proyecto, Health on the Move, algo así como salud durante el trayecto, logramos tratar las nuevas infecciones a diario. Al mismo tiempo, estamos viviendo un periodo muy difícil para los que intentan el juego, The Game, que así es como lo llaman entre ellos a sus repetidos intentos por adentrarse en uno de los barcos que les puede llevar a Italia. Cada vez es más difícil por el enorme aumento de la represión con un número creciente de agresiones por parte de policías y guardias de seguridad. Detenciones arbitrarias y arrestos. Además, prácticamente todos los días conocemos nuevos casos de personas que han sido amenazadas, golpeadas o incluso a quienes la policía les ha roto su teléfono móvil, haciendo que su sueño hacia una vida mejor sea más duro y más largo de lo esperado. Por todo esto, el número de personas que logran llegar a Italia cada semana está disminuyendo, creando un ambiente de inseguridad y miedo a las fábricas, especialmente entre los menores y personas sin documentación en regla. A pesar de esta difícil situación, nos alegra comprobar que ni la represión ni las nuevas restricciones van a frenar los intentos cotidianos de estas personas para llegar al otro lado del Mediterráneo. Y también que la solidaridad en toda Europa sigue activa y fuerte. En esta línea queremos resaltar y agradecer que esta semana hemos recibido una gran cantidad de donaciones de nuestro socio Viar Parkinson con las que hemos completado nuestro almacén. Gracias a estas, estamos logrando satisfacer las numerosas solicitudes que recibimos cada día de alimentos, ropa y otros elementos de primera necesidad. Es fundamental para nosotros y en consecuencia para todas las personas a las que atendemos cada día sentir esta creciente solidaridad extendiéndose por Europa. Porque sabemos que es el mejor arma para luchar y cambiar un mundo que por desgracia aún está lleno de represión e indiferencia. Gracias. Hola a todas y todos soy Uriol de Solidary Wheels in NEM Kitchen desde Melilla. Ayer fue un buen día para alguna de las personas con las que trabajamos y por supuesto también para nosotras. Una de nuestras labores aquí en el proyecto Frontera Sur de Melilla es hacer acompañamientos y ayudar a los chicos y chicas con la tramitación de su documentación. En muchas ocasiones existen situaciones de discriminación administrativa contra estas personas por lo que nuestra presencia hace que haya un poco más de presión y responsabilidad por parte de la administración. Así pues, ayer por la mañana acompañamos a dos chicos con toda su documentación necesaria para poder viajar a Península. Estos acompañamientos al puerto son importantes porque en muchas ocasiones en el control de seguridad de la puerta de embarque les niegan la entrada al barco aún teniendo toda la documentación en regla. Por ejemplo, ayer fuimos a acompañar estos chicos al puerto que teniendo toda la documentación en regla y cumpliendo con los requisitos establecidos por las restricciones sanitarias fueron rechazados en el control de documentación del puerto. Esto se hizo con pretextos como que la cita médica distaba varios días del día de viaje o que no tenía pasaporte. Por ello, resulta vital nuestra presencia para evitar estos abusos por parte de la policía que intenta pedir ciertos requisitos con tal de no dejar pasar a estas personas. A partir de acompañamientos al puerto también realizamos a distintas oficinas administrativas como es extranjería, consejería o policía nacional. Por ejemplo, acompañamiento a chicos y chicas para su solicitud de la tarjeta de identificación de extranjeros que conlleva una puesta de huellas. Este simple trámite puede ser difícil por toda la documentación que se debe presentar a la oficina de extranjería, por lo cual una ayuda de nuestra parte con el conocimiento legal que tenemos siempre ayuda y agiliza el proceso. Si ya de por sí todos estos trámites son complicados para cualquier persona que no tenga conocimientos administrativos, si le sumamos que para estas personas el español no es su lengua materna y que no están familiarizados con los procedimientos burocráticos, pues al final todos estos procesos se acaban convirtiendo en verdaderos laberintos de incertidumbre y confusión para muchas de estas personas. Una vez más en estos lugares podemos ver cómo tiene lugar una violencia administrativa discriminatoria a todas estas personas que quieren seguir con sus vidas y que el hecho de que haya observadores externos a los agentes públicos les hace reaccionar restando la impunidad y la libertad de disposición sobre la vida de estas personas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!